hola a todos mi nombre es cipren y sean bienvenidos a un nuevo vídeo de free fighter esta vez en este vídeo vamos a seguir con los challenge que en el anterior fue de que se encontraron en p40 terminado el vídeo así que ahora lo haré un poco más difícil y complicado para mí esta vez llegando a la partida terminará el vídeo no importa si juego varias partidas dura una hora el vídeo no importa ahorita vamos a ver qué onda aquí vamos a caer en esta parte vamos a menos gente así que vamos a ver qué onda así que en estos channel voy a traerlos dependiendo al apoyo que tengan así que en este vídeo vamos por una meta de 100 likes espero y lo lleguemos para tener más de ese tipo de vídeos ya que del anterior les gustó bastante ya que es como algo nuevo ya los demás han hecho ese tipo pero un poco diferente si encontraban para el glut ponían este terminar la partida cosas así pero esto es un poco más complicado si gano la partida termina el vídeo si nunca gano va a durar tres horas cuatro horas en una partida pero la que voy a ganar voy a voy a ganar una seguimos aquí en esta parte que tomó esto y aquí hay una mi derecha a ver si le puedo dar pegar la escopeta y ya a ver vamos a porque me empieza a disparar mis compañeros se le pueden matar y vemos qué onda y adiós para pochino a ver qué veo a esa mamada ok bueno la de la partida adiós